Artigas, 7 de mayo de 2024. Estos son los títulos que estaremos compartiendo en la edición central de Info3. Encuentro para la prevención de la explotación sexual en Bella Unión. Actividades en el sector Sumar 2004 más 2014 en Artigas. Vicecónsul de Brasil en Nuestra Ciudad habla sobre la ayuda humanitaria en Río Grande do Sul. Eulárico Franco entre la devastación de las inundaciones en Río Grande do Sul. José Villar de Aute y Aute, recolección de firmas contra la Zafap. Ricardo Pintos habla sobre la visita de Gabriel Gurméndez a Artigas. José Pagundes habla sobre la donación de Darwin Núñez y actividades en la Liga Infantil de Artigas. Directora de edición número 3 repasa actividades hasta la fecha. Club Patriléctrico Independencia recibe donaciones para afectados en inundaciones en Brasil. Día Mundial del Asma. Estoy mucho más aquí en Info3. Muy buenas tardes queridos televidentes de Artigas Televisión Canal 3. Ya pasadas las 18 horas comenzamos con el informativo de Info3 Central aquí por Artigas Televisión Canal 3. Mandarles un abrazo fraterno a todos los televidentes que día a día nos acompañan en nuestra programación. En Bella Unión se realiza en el Salón de Actos del Municipio de Bella Unión Un encuentro para la prevención de explotación sexual en la niñez y en la adolescencia dirigido a las familias, comunidad e instituciones. Organiza el INAO, El Paso, Desarrollo Social y el Municipio de Bella Unión. Sí, efectivamente hoy estamos realizando una jornada de sensibilización sobre explotación sexual. Hemos convocado a diversas instituciones, a distintas personas de la comunidad porque entendemos que la explotación sexual es un problema social que requiere ser abordado por la comunidad, por las familias y las distintas instituciones. Hoy contamos con la presencia del equipo itinerante El Paso que acompaña Fabiana Condon, que junto a Andrea viene llevando adelante el taller. Ella te puede informar más acerca de cómo se viene realizando el taller que, bueno, debo decirte que se viene desarrollando muy bien y con muy buena presencia de distintos actores sociales. Se inscribieron 90 personas en representación de las familias, de la comunidad, de clubes deportivos, centros educativos, centros de salud. O sea, realmente esto muestra que hay un interés, ¿no? Como de la comunidad, como de Bella Unión. Y que hay un interés también de mirar el problema de la violencia sexual contra niños y niñas en esta localidad, en este departamento y de alguna manera comprometerse con la prevención como del problema. La explotación sexual es una forma de violencia sexual muy grave hacia niños y niñas y adolescentes. Es una vulneración de sus derechos y es un problema que existe a lo largo y a lo ancho de todo el país. Entonces, nosotros en el marco de este proyecto que vivimos trabajando hace muchos años con INAW, entendemos que hay que profundizar mucho más en la reflexión en las comunidades, porque es ahí donde los gurises están protegidos o es ahí donde los gurises pueden estar violentados, porque tenemos que entender claramente que la explotación sexual es cuando se le paga o se le permite pagar por utilizar sexualmente a una gurisa. Hay muchos gurises de esta comunidad que están en situaciones muy vulnerables, entonces muchas veces lo que hacen los explotadores es aprovecharse de la necesidad de esos gurises, de necesidades materiales, de necesidades afectivas. Entonces, a veces por un plato de comida, por un surtido para la familia, por una recarga del celular, por un champión que necesitan para jugar al fútbol, los obligan a generar prácticas sexuales. Entonces, la idea de lo que queremos conversar y con la comunidad, que la explotación sexual siempre es un delito, que la explotación sexual siempre es una vulneración de derechos, que los niños y las niñas tienen derecho a ser cuidados, como familias y como comunidad estamos obligados a cuidar a toda la gurizada, sean mis hijos o sean mis vecinos. Estamos obligados a denunciar a hacer 850-50 o a pedir ayuda cuando vemos que sospechamos alguna práctica delictiva de algún adulto a ser gurí, que los adultos siempre son los responsables de violentar sexualmente a los chiquilines, que las víctimas nunca son responsables, aunque sean gurisas o veces que se paran en la esquina, son los adultos los responsables de levantar a ese gurí, a esa gurisa que está en situación de extrema exposición. Entonces, nos parece importante que hay que seguir desmontando la idea de que los chiquilines son responsables para ubicar la responsabilidad donde está, que es en los explotadores, que es en los delincuentes, que es en la comunidad, cuando está omisa o cuando no se activa claramente en pensar que hay que proteger a la gurizada. Entonces, es un poco el objetivo del encuentro. Continuamos con más información porque Fernanda Barrios, referente de la lista 2004 más 2014, SUMAR, apoyando a Laura Raffo, en el día lunes, dialogó sobre las actividades del sector de María Ayala, que prepara para el mes corriente. Venimos trabajando con fuerza, con entusiasmo, con motivación, con compromiso, que no es menor, y bueno, ya con el comité instalado en la calle Garzón, esquina 33, en donde funciona todo el día y recibiendo las diferentes inquietudes de todos los ciudadanos y ciudadanas del departamento. ¿Ya se ha inaugurado el comité? ¿Ya han hecho una reunión ahí? Hemos hecho todos los viernes a las 7 de la tarde, tenemos el plenario y la inauguración oficial del comité se está manejando fecha para fines de mayo. ¿Cuáles son las principales propuestas que tiene Mario para este gobierno? Mirá, la agrupación, no es Mario, es la agrupación con la lista 2014 acá en lo departamental y con la lista 2004 a la nacional, apoyando al economista Laura Raffo y todo su equipo. lo que nosotros estamos trabajando es en 5 o 6 ideas fuerza que las manejamos de ese modo, por supuesto después con sus diferentes ramificaciones, pero fundamentalmente en lo que es la descentralización, entonces hay propuestas para lo que es Bella Unión, sin lugar a dudas, luego hay propuestas en trabajo, propuestas en materia de salud y en todo lo que tiene que ver con un nuevo enfoque de lo que es la administración departamental y por supuesto el tema educación. ¿Hay alguna política de frontera planteada allá en la mesa? Sin dudas. Eso ha sido una de las propuestas que Campaña sí y Campaña también, Mario Ayala lo ha venido sosteniendo y bueno, está dentro de los diferentes ítems. Yo te mencioné estas 5 o 4 ideas fuerza y de ahí se comienzan a desarrollar los diferentes puntos. Muy bien. ¿Cómo ve la agrupación todo lo que está pasando aquí en Artigas últimamente con el tema de las horas extras, con la venida del alcalde de Bella Unión para aclarar sus dichos por los llamados ñoquis de la intendencia? Ahí lo voy a hablar de forma absolutamente personal y bueno, lo que me parece es que lo que está bien, está bien y hay que resaltarlo y lo que está mal, está mal y hay que castigarlo. Continuamos con más información. José Villar, funcionario de UTE y miembro del sindicato AUTE, dialogó con Info 3, nos contó sobre la recolección de firmas que el sindicato realizó referido a los funcionarios que no quieren pertenecer a la SAFAP. Ahora terminamos el asunto de la juntada de firmas de todos los compañeros. Yo no pude participar porque estaba en la ciencia médica, pero por suerte mis compañeros lograron la primera meta que era llegar al fin, a conseguir lo que pretendía la Corte Electoral. Estamos hablando de cuáles firmas. Las firmas por la SAFAP. Bueno, ¿qué justamente es lo que estas firmas indican a ustedes? ¿Qué es lo que solicitan? No, solicitamos la comesta, el aumento, el salir a la SAFAP, porque la SAFAP perjudica a un montón de trabajadores, ¿no? Eso fue uno de los temas que se pasó. ¿Cuál era la cantidad necesaria? Para la cantidad necesaria, no me acuerdo, porque yo estaba en la ciencia médica, pero la cosa es que llegamos a la meta. ¿Cómo vienen con relación a nivel departamental? ¿Cuánto a tema personal, a la flota vehicular? No, tema personal, estamos bien, se están por jubilar los compañeros, algunos, pero vamos a empezar a llamar al concurso cuando se pueda, y bueno, el problema que tenemos son las flotas, que estamos mal de flota, que el jueves tenemos una reunión con los jefes para ver si podemos mejorar la flota, porque estamos mal en flotas, algunas están rotas y no se puede salir más en la camioneta, entonces la mesa directiva de AUT va a venir y vamos a estar en una reunión, ¿no? ¿La carga horaria cómo está? La carga horaria está, seguimos trabajando de 7 a 15 y 40, y bueno, cuando haya las interrupciones necesarias, la gente de las brigadas se van hasta tarde, ¿no? hasta las 11, hasta las 12, y las inclemencias del tiempo han causado un montón de efectos, ¿no? En diferentes reivindicaciones que ustedes realizaron en diferentes paros que se hizo a nivel nacional, uno de los puntos principales era el tema salarial, ¿se ha conseguido algo? No, el tema salarial, seguimos insistiendo, es lo que el gobierno da, la lucha no nos dio para poder cambiar la pisada, seguimos con como el gobierno lo estipuló, ¿no? ¿Podría haber un cambio ahora con el tema de las elecciones y si entra un nuevo gobierno? Con otro gobierno también tenemos el mismo problema, el problema de la entrada de funcionarios, y en este también, así que cada uno lo que dicen es por la campaña nomás, y sigue todo igual. Muy bien, continuamos con más información a continuación. Vicecónsul de Brasil en nuestra ciudad habla sobre la ayuda humanitaria en Río Grande do Sul. Eularico Franco entre la devastación de las inundaciones en Río Grande do Sul. Club Atlético Independencia recibe donaciones para afectados en inundaciones en Brasil. Esto y mucho más aquí, en Info 3. es que no hay la situación para afectar con la conséquência la situación en DF de Brasil. Gracias.